...las lágrimas, o acaso no fueron los blancos venidos de España que nos dieron muerte por oro y por plata nos dio al pizarro que mató a Tagualpa las muchas promesas, bonitas y falsas y entonces ¿qué quieres? ¿qué quieres que hagas? que me ponga alegre como día de fiesta mientras mis hermanos duelen las espaldas por cuatro centavos que el patrón está ¿quieres que la risa me sanche la cara? mientras mis hermanos son bestias de carga llevando riquezas que otros se guardan ¿quieres que me alejen? mientras mis hermanos viven en las montañas como locos escarba y escarba mientras enriquecen los que no trabajan ¿quieres que me rida? mientras mis hermanas van a casa de fe con lo mismo que esclavas yo los doy y no me compadezcas déjame en la fuma vivir a mis anchas tres barcos, dos cerros detrás de mis cabras barrando la tierra, tejiendo a fondos, bastando mis llamadas y echar a los vientos la voz de mi cuerpo déjame tranquilo que aquí la montaña me ofrece sus piedras y esas son más blandas que esas condolencias que tú me regalas yo los oí y no me compadezcas y no me compadezcas que absentimiento de Dios muchas gracias y no es que estoy llorando, me está sudando los ojos y nos vamos ¿la dejamos ir? ya les dijeron que cantaban una canción, pero voy a cantar la segunda canción a ver, por favor Hacia ti se elevó mi oración En las tan integras noches de insomnio, de angustia y de dolor Solo a ti ofrende con mi amor Las calcidantes lágrimas de esta y esta pasión El martirio que tú me causaste El secreto lo guardo todavía Y a solas llevo las hieles desde alto Creyendo que tú misma indore cuando me haces sufrir ¡Vamos a ver ese aplauso! ¡Que pase ese aplauso! ¡Cuánta pena que sólo estoy! Y te recuerdo con toda mi ternura ¡Auncuándo sé que nunca jamás vas de volver! ¡Cuánta pena que sólo estoy! ¡Auncuándo sé que nunca jamás vas de volver! ¡Auncuándo sé que nunca jamás vas de volver! ¡Muchas gracias! Un abrazo solidario de parte de Naciones Unidas Para ustedes y todos los compatriotas de aquí en Chicago En esta reunión ¡Muchas gracias!